Por más de 40 años, la Universidad EXI, fundada en 1977, se ha posicionado como una de las universidades con mayor crecimiento en los últimos años, gracias al trabajo realizado con el corazón, contribuyendo al desarrollo de nuestros profesionales y de nuestro país. Humanismo, ciencia y tecnología han sido las bases de nuestro crecimiento, llevándonos a formar profesionales que aportan al desarrollo del país. En el centro de Bogotá se gesta el crecimiento educativo de la ciudad y teniendo dentro de nuestros objetivos principales la excelencia académica y la recuperación del centro de la ciudad, se decide adquirir en el año 2016 el tan emblemático edificio Crisanto Luque, edificación que desde 1958 lleva el nombre del primer cardenal de Colombia, Crisanto Luque Sánchez. Además su importancia al haber hospedado anteriormente instituciones como la Contraloría General de la República, la reconocida emisora Radio Zutatensa, la Organización Acción Cultural Popular y el periódico El Campesino. 16.000 metros cuadrados de construcción conforman los 14 pisos del nuevo edificio de la Universidad EXI, espacio diseñado y adecuado para darle un nuevo aire a la educación en el país. Para la Universidad EXI es de trascendencia particular el poder darle un edificio con estas condiciones, ya rehabilitado completamente para el uso de la educación superior a nuestros estudiantes, para que en las condiciones más confortables puedan desarrollar su actividad académica. Esta sede beneficia a los estudiantes no solo por su ubicación, porque se encuentra en el pleno centro de Bogotá, muy accesible desde todos los lugares de Bogotá, sino por sus condiciones también de servicio. Es muy importante que la Universidad EXI se encuentre en un sector universitario, ya que se puede dar un ambiente propicio para que estudiantes de otras universidades y estudiantes de esta puedan realizar intercambios académicos, hacer trabajos que pueden ser en un momento determinado conjuntos, tener una problemática común y también unas posibilidades comunes para desarrollarse en las mejores condiciones y poder crecer profesionalmente, que es la idea de la universidad misma. Entregamos cerca de 16.000 metros cuadrados de construcción, donde a partir del piso 5 hasta el 14, cada nivel tiene la capacidad de albergar cerca de 500 estudiantes. Cumple normas sismoresistentes en cuanto a estructura, en cuanto a evacuación, está aislado del ruido de la calle, utiliza la ventilación natural para mantener un confort térmico dentro del interior. En los meses más calurosos, la temperatura del interior del edificio no va a superar los 21 grados. Este es el segundo proyecto en el que la universidad le apuesta a la construcción sostenible, donde utiliza las aguas lluvias y almacena 35.000 litros para hacer tratados e incluidos a las redes de los sanitarios y puntos de lavado. Estas son las nuevas bondades del edificio Crisanto Luque. Capacidad para 4.800 estudiantes en cada jornada. 50 aulas de clases equipadas con tecnología de punta para facilitar el aprendizaje. 30 salas de sistemas. Laboratorio de telemática. Laboratorio de automatización. Salas MAC. Laboratorio de química. Laboratorio de métodos y física. Laboratorio de arquitectura computacional. Laboratorio de métodos y física. Biblioteca. Espacios administrativos. Espacios administrativos. Plazoleta principal. Plazoleta principal. Plazoleta principal. Plazoleta principal. Cuatro ascensores. Teatro propio con capacidad para 570 personas. Y data center. Este era un edificio de los años modernos, de los 60, 70, de los típicos edificios de oficinas. Este edificio tenía una planta que tenía una forma en línea inclinada. Eso me hizo crear como una imagen de utilizar esa línea y convertirla, descomponerla en triángulos. Los triángulos que los vemos en las fachadas, los vemos en el piso, en el diseño inmobiliario. También implementar un nuevo estilo de diseño interior que se dividió como en dos tendencias. Una tendencia que es la tendencia contemporánea y otra tendencia que fue la que maneja la universidad, que es una tendencia vintage, que es a partir de la imagen interior que tiene la misma universidad. Yo pienso que la educación comienza con un espacio confortable y este espacio que pueda quedar en la memoria de los estudiantes para que el buen gusto quede al futuro para ellos y para su próximo vivir. La sede Crisanto Luque de la Universidad EXI además cuenta con energía autosostenible mediante paneles solares, recuperación de aguas lluvias, red contra incendios, sistema de sonido conectado a todo el edificio y sistema inteligente de evacuación. Siempre los padres académicos han dicho, ustedes tienen cosas muy interesantes, muy importantes y nunca han cacareado, ¿cierto? Y yo pienso que hoy es la oportunidad de que los estudiantes se sientan orgullosos de esta universidad. Innovación y confort describen la sede Crisanto Luque de la Universidad EXI. Humanismo, ciencia y tecnología al servicio de la sociedad. La sede Crisanto Luque de la Universidad EXI.